Que ahí en Nápoles fue el primer lugar, a pesar incluso de haber estado en Barcelona, donde Maradona un día dijo, no se puede más vivir así, y no pudo salir más. Ya no podía más estar en la calle, no podía salir a tomar un café, no lo podía hacer. Postales de la vida de Maradona. Recuerdo de mi vida, Fiorito, Mundial 86 y el nacimiento de mis hijas. Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón. Una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. Se le considera compelir. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más, que él fue lo más grande que hubo. Yo, o sea, simplemente quiero ser Diego Maradona. ¡Grande Diego! ¡Diego Diego! Me defino como una persona normal, o sea, no porque haya ganado muchos partidos, porque sea titular de la selección voy a cambiar, no voy a dejar de ser como era antes. Usted tiene 19 años, ¿qué espera de la vida en el futuro? No espero de la vida seguir rondando el fútbol y formalizar mi vida y tener muchos hijos. ¡Diego de gloria! ¡Te quiero, Diego! Cuando llegué a Nápoles, a mí me fueron a recibir 85.000 personas. Cuando me fui, me quedé solo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no... La pelota no se mancha. El gancho va a tocar para Vigo. Ahí va el tigre Marabona. Lo marca dos. Pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el tercer que va a tocar para Vigo. Como siempre, Marabona. ¡Diego! Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco que me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Gancho le va a tocar para Bielo. Ahí lo tiene Marabona. Lo marcan dos. Pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y de 70 le va a tocar para Borruchaga siempre Marabona. Genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata! ¡Gol! 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 Allí aparecía Bilardo, por supuesto, en este video. Hoy le dijeron que se había cortado el cable para que no se enterase en su estado delicado de salud que había muerto Diego Armando. Marabona tuvieron una relación tan especial y, bueno, con toda la gloria, todos los triunfos y también momentos de discusiones que van a quedar como parte de lo simpático de la vida de los dos. Bueno. Bueno.